El aislamiento de la antena para transmisiones de televisión Llegarán a los hogares argentinos Un día de gloria y de felicidad Canal 2, uno de los primeros canales de San Luis, fue fundado en el año 1964 Entre los protagonistas de este acontecimiento se encuentran Gladius Muñoz Productor y conductora, y el productor Jacques Feldbaum, su marido Que llegaron desde Buenos Aires y se sumaron a este proyecto Ellos, junto al pequeño equipo que componía el canal Llevaron adelante la primera transmisión en vivo en la provincia y más de 30 programas Bueno, llegamos desde nuestro lugar, que era en la capital federal Donde trabajábamos en los medios Éramos jóvenes, por supuesto Y estábamos realizando una carrera Empezando una carrera, cada uno en lo suyo Aunque Jacques tenía mucho más experiencia Yo era locutora y presentadora en televisión En ese momento, por supuesto, profesionalmente Trabajaba en avisos comerciales junto a grandes figuras Como el caso de Héctor Larrea, de Carrizo Tenía esa experiencia, tuve, maravillosa Y Jacques, bueno, desde joven Que empezó como switcher en el canal En el canal 7 original Y bueno, siguió su carrera hasta como productor y realizador O sea que llevábamos esa experiencia a San Luis Y Jacques, bueno, fue a visitar un amigo A San Luis y pasó por un lugar En donde estaban preparando un canal de televisión Una sala con elementos para televisión Y él, como por supuesto profesional Curioso, entró a ver qué pasaba Bueno, y ahí se contactó con el nuevo dueño Que era Mario Hernando Pérez Primero estuvo Jacques Viendo cómo se podía organizar Y después fui yo Porque me encantaba San Luis Y la idea de estar ahí me encantaba más todavía Así que iniciamos toda una tarea Con la gente de San Luis Se hicieron 36 programas semanales en vivo Con la gente de San Luis Con profesionales de la locución Gente que estaba en la radio y pasó al canal Entidades importantes Artistas de todo tipo Musicales Bueno, escuelas Bueno, la comunidad de San Luis participó Totalmente Hubo que colocar la inauguración En un lugar que se llamó O se llama todavía, creo La Sirio Libanesa Que era enfrente del canal En la calle Rivadavia Y allí se hizo la presentación Con invitados especiales Con los televisores Y se inauguró el canal Me acuerdo siempre Con un grupo musical Con presentaciones de artistas Noticieros Información Noticias Bueno, se le brindó al público Así De manera total Como iba a funcionar ese canal Con mucho entusiasmo Entonces Como todo esto era por cable La gente empezó a conectarse Así que cada vez teníamos Por supuesto Más teleaudiencia Y todo eso fue creciendo Y la verdad Que hasta llegamos a hacer La escenificación De Juana Coslay El poema de Agüero 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 El poema de Agüer El poema de Agüero Gracias.